¿Qué es la firma de Pontevedra? Esta firma de este convenio hace que la Diputación de Pontevedra forme parte de los promotores en el territorio de llevar el turismo inteligente a todos los destinos de esta provincia. Los lugares de menor tamaño y de menor potencia económica y técnica no podrían abordarlos si no fuera con las Diputaciones. En ese buen criterio, creo, que tuvimos e impulsamos con las 22 Diputaciones un grupo de trabajo y sois el cabildo ayer de Lanzarote y vosotros sois los primeros con los que hemos firmado este proyecto de impulsar el modelo desde las Diputaciones, que nos parece un actor esencial para que esto llegue a buen término. Creo que crear la red de destinos turísticos inteligentes por parte del Ministerio comandado por Segitur fue una extraordinaria idea y de hecho se puede comprobar que lo fue porque de forma inmediata el mundo local se sumó de una forma muy mayoritaria a esa red. También las grandes empresas tecnológicas que lo vieron como un instrumento necesario y fundamental para modernizar un sector que es tan importante en nuestro país, que genera tanta actividad económica, que genera tanto crecimiento, que genera tanto empleo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.